Hola amigos bienvenidos una vez más aquí a su canal Guerrero Ancestral Seguimos con esta gran historia de Deacon Creí que ya estábamos por terminarlo pero no es así Nos hace falta como la mitad de la historia Vamos aquí a ver Quieren que me vuelva nómada Como lo era antes O sea un lobo solitario Pues vamos a ver que nos prepara El destino Eres nómada de nuevo Avanza en la historia te dejará temporalmente fuera de las regiones del norte Pues vamos a seguir Quiero comentarles que ha acabado con mis primeras dos hordas Claro fueron unas de las pequeñas porque intenté con otra Pero está demasiado grande Conoces un camino por el paso Tilsen una vez dijiste No te dije nada vete no puedo ayudarte Por favor podrías dibujar un maldito mapa Después de todo lo que hiciste Después de todo lo que ¿Qué hay de lo que tú has hecho anciano? Ya vete de aquí Ya lárgate déjame en paz ¿Qué tal si pudieras cambiarlo? Si pudieras arreglarlo La noche en que dejé a Sara en el helicóptero me sentí aliviado ¿Qué tan malo es eso? Me sentí aliviado Mike eso es con lo que he vivido Y ahora buscas fantasmas ¿Crees que de encontrar a tu mujer si es que está viva? ¿Cambiará algo? ¿Va a repararte? No lo sé pero debo intentar Bien Si hago esto Lo que quieres Que te muestre el camino hacia el paso Nunca vuelvas Si ya que acabé con Carlos Ahora si ya no me quiere aquí en el campamento ¿Verdad? Pero mientras Será su perro fiel Mierda Ahora tengo que Hablar con Busser Esto no vale el papel En el que está escrito No hay nada de importancia Aquí adentro Por eso Busser Que forma tan dura de irse Me alegro de que Mike estuviera con ella Aquí no puedo salir por la ventana A ver que dice nuestro amigo Busser No creo que lo tome muy bien Vamos a ver Nos vamos a despedir del cachorrito Vamos a hablar con Busser ya Puta madre Puta madre ¿Recuerdas Que el invierno pasado Que el invierno pasado En la cresta Farewell Miramos miles y miles de Freakers Si lo recuerdo Lo único que podía pensar Era que todos Hombres, mujeres y niños Ya no teníamos hogar Ahora Ahora éramos refugiados Sí Ahora el mundo les pertenece Sobreviviremos Sí, eso hemos estado haciendo Sobrevivir No es vivir Es algo que Jack Solía decir No importa A dónde vas Cuando sales a carretera Pero más vale que sepas Cómo regresar a tu hogar Nunca hablamos sobre esto Pero por qué seguimos usando Los colores del club Si después del carnaval Ya nada de esto importa Sí, creo que es la costumbre Los últimos mongrels Originales de Farewell Sobre la tierra Los motociclistas Los errantes Más violentos del camino Tú lo sabes Sí, creo que nos volvimos Como una marca Fuimos muchas cosas Pero nunca fuimos una marca Cuando nos fuimos de Farewell Sin Sarah Sin Jack Ni nadie Supe que estábamos Dejando todo atrás Todo lo que importaba Se había ido Excepto esto Eres nómada de nuevo Sí, supongo que sí Ah, esta chula Esa escopeta Que está allá atrás Vamos, Jack Adentro Camina Si está ahí afuera La hallarás Voy a dejar a mi amigo Booster Vic, ¿estás listo? Sí, Mike Estoy listo Nos vemos en la puerta No me hagas esperar Sí, seguro Mike Lo que tú digas No sé si llevarme el rifle O la ballesta Yo creí que me iban a dar Esa armita Hubiera sido un detallazo De su parte Ni que tuvieras Tanta suerte Deacon Pues vámonos A continuar Con esta historia A ver qué pasa Hola Oí que Vic, Mike Te llevará a través del paso Sí ¿De verdad crees que sigue viva? Miles de millones murieron Pero ella sobrevivió Oye, nosotros vivimos Si me rindo ahora Si no Si no hago esto Es seguro que acabaré como Como nosotros ¿No? Como Aaron Mike O Booster Nos llamarías campistas ¿No? Tuve A encontrar a tu mujer ¿Sabes dónde encontrarme? Oye, ¿sabes qué es lo que pienso, Dijon? Creo Que tú Tú Tienes miedo de estar aquí Tienes miedo de ser parte de algo Te necesitamos aquí Y siento que Eso te asusta mucho Lo siento Sí, yo también Pues vámonos Le dio a entender que ¿Listo? Sí Ok, ya sabe dónde está Pero él no Y ya lo tengo En mi chaleco Traté de encontrar Todos los nero Que había en esta región Al parecer Hice todos No sé si me faltó Algunos Bien, te sigo Ah, el viejillo Todavía sabe andar En motocicleta Se escuchan golpes O algo así Es que están trabajando Aquí en la casa Por eso ellos no saben Que ando grabando Una vez Una vez se vea Jack a pescar No te digo No te creo Atrapó a uno No sabía qué hacer con él Suena lo que ya quería Dirigiría un club muy privado Ustedes sí que causaron Varios problemas Pero no creo Que hayan asesinado A nadie No a sangre fría No es asesinato Si te disparan ¿Sabes cuántos turistas Pasaban por aquí En el verano? Pocos Miles Demasiados La carretera Era un gran embotellamiento De camionetas Repletas de campistas Mamás bronceadas Papás bebiendo cervezas Y sus hijos Llenos de cocos Era un gran arco iris De sombreros grandes Camisas hawaianas Y sandalias Todo el verano Era como una fila De hormigas Desde Los Ángeles A Febre Y después aquí Me alegra Haber evitado viajes Por la carretera En esa época Territorio de Carlos Como recuerdan Lo tuve que inundar Y matar A lo mejor Me encuentro Alisa La pequeña Que me salvó A la que Según Salvé Pero En realidad Solo le arruiné La vida Toda la ayuda Es buena No tengo elección No hay Sí Muy bien Vamos Solo sigue Sí Bien Ok Ya había venido Por acá Bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero que tengas razón y tu mujer siga viva ¿No está? Bueno, tal vez sí Lo que tienes que preguntarte, Dick Es que importa si todos los demás están muertos Seguimos buscando fantasmas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Eso sí es verdadero amor, amigos Buscarla en el fin del mundo Sabiendo que hay un 99% de probabilidad que esté muerta Y un por ciento que esté viva Pero ese Deacon es necio Así que, ni modo Si estás ahí Te encontraré ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Capitán Curry! ¿Está ahí? ¡Responda! ¡Auxilio! ¡Déjame y escuche! ¡Maldita sea! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Qué diablos! ¡No! ¡Maldición! ¡Pues no se quitan! ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete al canal! 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 Deacon, sin Jun. Bueno, mira lo que hay. Yo tengo todo tipo de partes de moto. Si tienes créditos. Sí, gracias. Voy a estar un buen rato aquí, porque se ve que hay cosas. Reducción de daño por agua. Dos mil doscientos. Supongo que solo estás viendo. Pues sí, no tengo nada que comprar. Está bien. Sí, hay varias cositas. Nos vemos luego. Hola, ¿qué tal? ¿Eres nuevo por aquí? Me llamo A.B. Bergstrom. Pero mis amigos me dicen Bergen. Deacon St. John. Sí, yo acabo de llegar. Bueno, Deacon St. John. Haz tu trabajo y nos llevaremos bien. ¿Qué te parece? Nos vemos luego. ¿Cómo estás? ¿Eres nuevo aquí? Soy Rumi Ikeda. Deacon, Deacon St. John. ¿Tú eres la compradora de artículos de aquí? Sí, por supuesto. Bien, de acuerdo. Nos vemos luego. ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué estás en mi curso de obstáculos todavía? ¿Por qué no has terminado el curso? ¿Te gusta mucho? ¿Quieres volver a cruzarlo? Entonces adelante, princesa. Oye, ¿no te ves como un militar? No, viejo. Mi nombre es Wade, Wade Taylor. Pero dime Wade. Deacon St. John. ¡Mierda! ¿Deacon St. John? ¿Tu padre era un cura o algo así? No. Amigo, ese sí que es un nombre raro. Ok, oye, Wade. ¿Ves esto, viejo? Esto es una mierda loquísima. Sí. Oye, ¿y entonces qué? ¿Te unirás? ¿Te harás militar? ¿Jugarás al soldado y toda esa mierda? No lo sé, tal vez. Oye, luces como si acabaras de salir de la mierda. Sí, viejo. Ayer, ayer. Estaba esperando ver al coronel o a quien esté a cargo. Viajando con algunas personas y nos separamos. ¿Has visto a alguien que luciera así por aquí? No, hombre. Uy, pero es una belleza. Así le daba, ¿me entiendes? Ay, tengo que irme, viejo. Van a ver si tengo piojos o una mierda así. Buena suerte, Deacon St. John. Dios, qué puto nombre. Ay, Dios, este tipo está perdido. A buen árbol nos... Nos arrimamos. Vamos, Sara, vamos. ¿Dónde diablos estás? Estás aquí. En alguna parte.